¡Párate! 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 ¿Cómo está la Gustavo Amadero hoy? ¡Oigo mucha alegría! ¡Oigo como si fuera una fiesta! ¿Están de fiesta? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Vamos a ganar! 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 Déjenme preguntarles, déjenme preguntarles porque no puedo evitarlo. Necesito saber cómo están las que mandan en Gustavo Amadero. ¿Cómo están todas esas jefas? ¡Acá veo muchas! ¿Cómo están las jefas de la Gustavo Amadero? ¡Acá también veo muchas! ¡Muchas gracias! ¿De verdad? ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Es muy importante el que hoy estemos aquí reunidos. Es una fecha muy importante porque hoy vamos por un nuevo reto. Es muy importante este encuentro que tenemos el día de hoy porque esta es una de las delegaciones más importantes para nuestro proyecto porque aquí está la gente, aquí está la gente que más nos necesita. Y ustedes, ustedes, ustedes también saben que Alejandra Barrales está con la gente de la Gustavo Amadero. Por supuesto que aquí estamos y vamos a seguir estando. Déjenme decirles por qué es muy importante el encuentro que tenemos el día de hoy. Es muy importante por lo que viene este próximo primero de julio. Ustedes saben muy bien que en esta capital, los que aquí vivimos, vamos a decidir qué mujer vamos a colocar al frente de esta ciudad para los próximos seis años. Es una decisión muy importante porque se trata de lo que queremos para nuestras vidas, de lo que queremos para nuestras familias y sobre todo lo que queremos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Por eso es muy importante esta decisión y es muy importante porque esta delegación tiene a la gente más participativa de toda la ciudad. La gente de la Gustavo Amadero siempre sale a decidir, siempre salen a votar y por eso es muy importante que ustedes estén informados. Vengo a escuchar, como siempre a Lobo, vengo a escucharlos a ustedes y lo más importante, que vayamos a escuchar a toda esa gente que está en esta delegación y que hoy no pudieron estar aquí. Por eso es muy importante este encuentro porque necesito que ustedes, la gente del PRD, la gente de Acción Nacional, la gente de Movimiento Ciudadano que están aquí, la gente que no tiene partido y que vino a acompañarnos el día de hoy, necesito que me ayuden a pasar la voz. Nosotros tenemos 60 días casi para ir a recorrer las calles de esta delegación, dentro y fuera de esta delegación, porque ustedes tienen familia, tienen amigos fuera de esta delegación, ¿verdad que sí? Sí, necesito que me ayuden a hablar con todos, porque ustedes son nuestro ejército, ustedes son nuestra gente, ustedes son nuestra voz, ustedes son nuestra fuerza para ir a ganar esta elección. Tenemos todo para hacerlo, pero necesitamos que tengan la misma información, necesitamos que le digan a la gente por qué este es el proyecto que va a sacar adelante a la ciudad. Primero y muy importante, porque aquí estamos los que hemos luchado para democratizar y sacar adelante a la ciudad de México. Todos estos hombres, todos estos hombres, todas estas mujeres que estamos aquí, nos hemos quedado firmes al pie del cañón para sacar adelante a esta ciudad. Nosotros, a diferencia del otro proyecto, no nos hemos doblado a partir de los cargos. Y a las pruebas me remito, ustedes conocen nuestra historia, ustedes conocen mi historia, ustedes saben que la mayoría de las veces que he ido a medirme a las urnas, 95% de esas veces he ganado las elecciones. Porque hay democracias, porque hay democracias, porque soy una mujer, porque soy una mujer que cree en las leyes, porque soy una mujer democrática. Soy una mujer democrática que respeta la voluntad ciudadana, y cuando en alguna ocasión las cosas no han permitido que nos den una candidatura, algún cargo, ustedes conocen mi historia. Y saben que yo no he traicionado a la gente, yo no me he ido a buscar cargos. Me he mantenido fiel al partido, fiel a la ciudad, fiel a la gente de esta ciudad. Esa es la verdadera lealtad y la verdadera democracia que nos mueve. La característica, la característica de los que están en el otro proyecto, que de repente se les olvida, porque parece que nunca hubieran gobernado o que hubieran llegado de otro país. Pero hay que hacer memoria para decirle a la gente, hay que refrescárselas, la memoria a la gente que no conoce o que no recuerda esa historia. Tenemos que decirles que todos esos que están allá se fueron cuando no les dieron las candidaturas que querían. Desde la cabeza hasta los pies, el que ustedes me digan, todos se fueron con la historia de que van a luchar por la democracia y que ya se cansaron y que en este proyecto no había respuesta. Eso no es cierto. El que ustedes me digan, todos se fueron primero después de que no tuvieron las candidaturas que querían en el PRD, en Acción Nacional, en Movimiento Ciudadano y ahora resulta que hasta en el PRI, los que no encontraron candidaturas se fueron a formar ese proyecto. Así que ese proyecto está hecho primero de perdedores. Después, ese proyecto, ese proyecto, ese proyecto, bueno eso no lo dije yo, yo lo que he dicho es que ese proyecto está hecho de gente, de líderes. En ese proyecto, somos muchos los que estamos hoy aquí. Bueno, en ese proyecto, lo que los mueve es el resentimiento. Están resentidos, están enojados. Y déjenme decirles una cosa, así no se saca un país adelante, así no se saca una ciudad adelante. Para sacar adelante a este país y a esta ciudad, necesitamos sentir amor por la gente, necesitamos sentir amor por nuestra ciudad, necesitamos conocerla y trabajar por ella. Eso hay que ir a decirle a la gente, eso hay que ir a decirle a la gente, y algo también muy importante, necesitamos que la gente sepa que los que estamos aquí, somos gente que ha trabajado por esta ciudad, en las buenas y en las malas. Conocemos a esta ciudad y sabemos lo que le molesta a la gente, es muy importante. Es muy importante que le digamos a la gente que entendemos lo que está pasando, que nosotros sabemos que la gente está enojada, sabemos que a la gente de esta ciudad no le gusta vivir con miedo, sabemos que es lo primero que tenemos que hacer, y es muy importante decirle a la gente por qué queremos ganar la jefatura de gobierno. La gente debe saber que queremos ganar la jefatura de gobierno para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades, ese es nuestro objetivo. Y qué tenemos que hacer para que esta sea la jefa de todas las ciudades, necesitamos recuperar lo que hoy le importa más a la gente, necesitamos recuperar la seguridad, el orden y la paz en las calles de nuestra ciudad, y la paz en las calles de la ciudad, sobre todo de la delegación de la delegación de la delegación de Gustavo Amadero. No vamos a tolerar a la delincuencia en nuestra ciudad. Es muy importante que nos oigan. Amigas, amigos, es muy importante que nos escuchen fuerte y claro. Es muy importante que le digamos a la gente que a diferencia del otro proyecto donde la propuesta para recuperar la seguridad es pactar y perdonar a los delincuentes, nosotros en el Frente lo decimos con toda claridad. Nosotros le decimos no al narcotráfico, no a la delincuencia y les decimos con toda fuerza les vamos a ganar la batalla, vamos a recuperar el orden y la paz en las calles de esta ciudad. Vamos a ganar, vamos a ganar porque necesitamos hacerlo para nuestros niños y nuestros jóvenes. Y es muy importante que dejemos claro cuál es otra diferencia muy marcada, mientras ellos están perdonando a los delincuentes, porque no es algo que están prometiendo, eso sí ya lo están cumpliendo. Les voy a dar dos ejemplos que necesitamos compartirle a la gente con la que vayamos a platicar. Mientras nosotros dejamos fuera del gobierno, quitamos de su cargo al que permitió, al que solapó que el News Divine funcionara y le cobrara la vida a muchos jóvenes de la delegación Gustavo Amadero, lo dejamos fuera todo este tiempo. No le dimos espacios políticos, no lo dejamos participar, lo dejamos fuera del partido. ¿Qué fue lo que hizo Morena con ese personaje? Hoy lo pone a buscar llegar a representar a la gente de la Gustavo Amadero. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que ese es un buen mensaje? Pero déjenme decirles que no es el único caso. Ustedes oyeron hablar también del caso de Tlalpan, ¿verdad? Conocieron el caso del TEC de Monterrey y del Repsamen. Supieron también que por negligencia, por omisión o por corrupción, la exdelegada también tuvo una responsabilidad importante. ¿Y saben cuál fue la respuesta precisamente de Morena? Tener la desfachatez, tener la poca sensibilidad de ponerse en el lugar de esas familias y la invitaron, la designaron candidata. Con el dedo designador dijeron, esa es nuestra candidata a la jefatura de gobierno. Bueno, déjenme decirles, déjenme decirles lo delicado de esta situación. No se trata solamente de un cargo, se trata del mensaje tan lastimoso, del mensaje tan delicado que estaríamos enviando si nosotros permitiéramos la llegada de estos personajes. Lo que querría decir es que a esta ciudad no le importa la vida de sus niños y de sus jóvenes. Eso no puede ser. Lo más importante que tiene esta ciudad son nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso tenemos que trabajar para protegerlos. Por eso es importante que llegue este proyecto. Porque necesito que le platiquen a la gente con la que ustedes vayan a hablar. Necesito que le digan cuáles son las propuestas más importantes de Alejandra Barrales. Ustedes ya las conocen. La primera, la más importante, mi principal compromiso. Voy a recuperar la seguridad en esta ciudad y primordialmente en la delegación Gustavo Amadero. Segundo, muy importante, vamos a ayudar al millón de hogares de esta ciudad que están encabezados por mujeres. La red de guarderías y de estancias infantiles más grande de toda la ciudad la vamos a tener cuando llegue a la jefatura de gobierno. ¡Vamos a ayudar! 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 ¡Vamos a ayudar a estas mujeres que en esta ciudad tienen que luchar para sacar adelante a sus familias! Porque son ellas que aunque tengan marido, tienen que ser las que lleven la comida y el dinero a la casa. Por eso las vamos a apoyar. Vamos a ayudarlas primero con algo que hoy está pegando fuerte en la ciudad. No queremos más niños abandonados en esta ciudad. Por eso necesito que me ayuden a pasar la voz. Aquellos papás, sobre todo hombres, aunque también hay mujeres, pero sobre todo hombres. Aquellos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos y que luego no los mantienen, necesito que me ayuden a pasar la voz. Que tengan todos los hijos que quieran, nada más que les alcance para mantenerlos. Porque cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, los vamos a obligar a hacerse cargo de sus hijos. No vamos a tolerar más niños abandonados en esta ciudad. Y mientras eso sucede, vamos a apoyar a esas mujeres con 2.500 pesos mensuales. Por eso, necesitamos que nos ayuden a pasar la voz. Y algo muy importante, en próximos días aquí en la delegación Gustavo Amadero vamos a tener gente visitando hogares. Vamos a buscar esos hogares donde están esas madres jefas de familia para poder ir teniendo esa relación y empezar a apoyarlas. Y también vamos a visitar hogares porque necesitamos saber dónde están los jóvenes que van a la prepa y que van a la universidad. A todos ellos les vamos a garantizar transporte gratuito. Por eso necesitamos saber dónde están. Necesitamos que ustedes nos ayuden a identificarlos. Y algo también muy importante, necesitamos trabajar para que en esta ciudad ninguno de nuestros jóvenes se quede sin escuela. El programa más importante que podemos darle a la gente de esta ciudad se llama Educación y Empleo. Los queremos a todos en la escuela y los queremos a todos trabajando. ¿No es cierto? ¡Sí! Eso vamos a hacer. ¡Sí! 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 Bueno, muy importante, necesitamos ganar otra vez como lo ha hecho desde hace muchos años este equipo. Necesitamos que vuelva a ganar este equipo que ha sido un equipo ganador desde hace muchos años. Cuando allá afuera nos quieren decir que otra vez es el mismo equipo, hay que decirles con toda claridad por qué este equipo ha ganado todo este tiempo. Porque este equipo no se impone. Este equipo gana con el voto de la gente. A diferencia de los otros, aquí quien nos vino a poner es el voto de la gente. ¿Y saben por qué este equipo ha ganado? Este equipo ha ganado porque es el único equipo que en todos estos años más hospitales y escuelas ha construido en toda la ciudad. Ahora, no hay otro equipo que haya construido tantos hospitales y tantas escuelas como el equipo de la Gustavo Amadero, el equipo de Víctor Hugo Lobo. ¡Un aplauso para Lobo! Necesitamos, amigas y amigos, para concluir, déjenme decirles, es muy importante que logremos el triunfo en esta delegación. Es muy importante, para sacar adelante a la gente de esta ciudad, de esta delegación, necesitamos a mujeres echadas para adelante. Necesitamos a mujeres con las faldas bien puestas. Necesitamos mujeres que no les tiemble la mano para tomar decisiones. Y ustedes aquí tienen a una mujer con todas esas características. Necesitamos su apoyo. Efectivamente, estamos hablando de Nora. Necesitamos que gane Nora. ¡Nora! Efectivamente, necesitamos que ganen Nora. Y también necesitamos que ganen todos estos hombres y todas estas mujeres. Necesitamos a David, a Giancarlo, a Luisa, a Omar. Necesitamos a Sandra, necesitamos a Delia también. Y por supuesto, necesitamos a Víctor Hugo Lobo. ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar fuerte! Toda esta energía, todos estos gritos, toda esta fuerza, de nada nos va a servir si no se traduce en trabajo. Déjenme decirles, está muy bien gritar, está muy bien echar porras, está muy bien toda esa energía. Pero con esa misma fuerza, los necesito recorriendo la delegación. Los necesito convenciendo a la gente. ¡Duro! ¡Efectivamente! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos por ese triunfo! Y como dice la canción de Alejandra Barrales, los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad, porque esa es la forma en la que vamos a ganar. Vamos a ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya. ¡Vamos a ganar la jefatura de gobierno con Alejandra Barrales! ¡Vamos a ganar el Gustavo Amadero con Nora Arias! ¡Vamos a ganar toda la ciudad con el Frente! ¡Que viva el Frente! ¡Viva! ¡Que viva la Gustavo Amadero! ¡Viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Que viva el Perreré! ¡Viva! ¡Que viva el PAN! ¡Viva! ¡Que viva el Movimiento Ciudadano! ¡Viva! ¡Hasta la victoria, amigas y amigos! ¡Vamos a ganar! ¡Viva!